Hola, nada, conectamos ahora en directo otra vez porque nos acaban de traer a otro corderito y queríamos presentároslo. Se llama Blanquito, porque es el... ¡Hola, pequeño! Él acaba de llegar al santuario ahora mismo. Entonces, le estamos... ¡Hola, Laura! Le estamos preparando un biberón de calostro. Y bueno, aquí está Blanca también, que está fuera y él es blanquito o blanco. Ya veremos cómo está. ¡Hola, cariño! Y nada, y... Y lo mismo, pues... Lo han encontrado y... La misma historia. Nadie se iba a hacer cargo de él. Y bueno, eso de alguna manera le ha salvado la vida. Y nada, este es el primer biberón que va a intentar tomarse, a ver si se lo toma. Bueno, y si no, pues... Lo seguiremos intentando toda la noche porque es un frate de coma. Está un... Está un poquito ensucio. Está muy débil. Está un poquito ensucio de la placenta. Ven, ven, ven. Ven, cariño, ven. A ver si... Bueno, Blanquito ahora está más animada. A ver si se lo toma. A ver si se lo toma. A ver si se lo toma. Está haciendo un poco de pipí. Bueno, eso es bueno que haga pipí. Está haciendo un poquito de pipí. ¡Hola, cariño! El ojito mal. ¿Sí? ¿Ves? Sí. ¡Oh! Tiene... Sí, sí, sí. Le llora un poquito. A ver, no nos vayamos a resbalar. Es un chico. Vale. ¿Cómo la va? ¿Ves prácticamente al mar? Claro, aún está débil y acaba de nacer hace poco. Entonces, pues... Un poco se... ¡Oh, qué ojito! Es verdad. Bueno, Blanquita, tú le deberías tomar el biberón ahorita. Intenta quitar su biberón. Pues nada, ellos son... Blanca, que vino ayer. Blanco, que ha venido hoy. Y os vamos a dejar porque... Ya veis que vamos a tener muchísimo trabajo. Esta noche. Vamos a tener una noche muy ocupada. Una noche muy ocupada. Las primeras horas de vida... Los primeros días de vida en realidad son críticos. Pero las primeras horas son mucho más críticas. Y... Nada. Vamos a luchar por ellos. Oye, pequeño, ahí se ha asustado. Y... Oye, oye, ¿qué pasa? Y nada, que... Que nos encantaría estar toda la noche con el vídeo. Pero bueno, que... Tengo mucho trabajo y yo... Un poquito a ver si... Lo mismo quiero comer. Vale, vale. A ver si lo conseguimos. Que nos haría mucha ilusión que lo vierais. Vale, 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 vale. Vale. Uy, uy, uy. Bueno, el primer biberón que se toman, pues siempre hay que... Casi no obligarles, pero bueno, porque tienen que aprender que... Ellos, pues la tetina del biber, pues es diferente a lo que sería de su mami. Y les cuesta un poquito. Venga, Peque. Uy. Uno tiene cerrado, pero el otro ojo lo tiene... Ah, mira, lo está abriendo. Muy bien. Está un poco... Lo han encontrado muy débil. Sí. Entonces ha estado con suero y tal, pero está... Está también entre nervioso. Iba a tener que aprender. ¿Qué tal? Sí, Blanca, tú estás muchísimo mejor. Bueno, como veis, pues Blanca ya... Ahora hay que cuidar. Está muchísimo mejor ahora. No es que esté del todo bien, pero bueno. Pero bueno, desde luego animada sí que está. Qué bonita que es. Y él, pues, bueno, ahí está un poco más... Acaba de llegar, tampoco sabe dónde está. Está un poco desorientado. Y nada. Y Blanca, pues nada, está ahí... ¿Qué se sale? Sí, sí. La pequeña. Se ha levantado, ha estado durmiendo. Próximamente lleva durmiendo desde las 10 de la noche. Y nada, se ha levantado. Las doces de la neumonía. Bueno, las doces. Y bueno, él te está llamando. Sí, ahora... Pues nada, mira, ahí está el platito de Blanca, pero Blanca ha dicho que el platito no. Que ella es mayor y quiere biberón. Así que nada, os vamos a dejar ahora sí, porque tengo que ayudar a Laura. Estoy aquí grabando, pero bueno, yo también tengo que echarle una manita. Y nada, vamos a pasar una noche muy bonita, muy dura, pero muy bonita. Con estos dos animalillos. Con estos dos individuos que se han salvado. Y que bueno, esperamos que todo vaya bien. No pasa nada. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Vale, intenta ponerle el video. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vive, 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 vi, vi, a ver. El cariño es muy importante cuando, o sea, lo tengo con los corderos, Capitos, pues el cariño es muy importante para... Mirad cómo le acerca la carita. Para que tomen el biberón. Porque en realidad es una unión muy bonita y muy profunda entre madre e hijo. Y hay que... Pues no se puede imitar, si una madre es inimitable. Pero bueno, hay que hacer que ellos se sientan lo más queridos y protegidos posible. Para que se sientan a gusto. A ver si contigo. A ver si conmigo. A ver, déjale, dale toques. Vale. Bueno. A ver, pequeño. Vale, vale. A ver, qué difícil es grabarte. En mi pierna. Uy, qué te... Claro, es que acá el muchacho es que ahora tienen... Han nacido hace poco. Entonces, tampoco es que tenga... ¿También aquí? Sí, aquí mejor. Sí, aquí mejor.